Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Hoy en la entrevista estaremos hablando con la directora del Instituto Casla, Tamara Suju, quien, entre otras cosas, está exigiendo que ante cualquier tipo de negociación sean liberados todos los presos políticos, civiles y militares, torturados, llevados al martirio en las mazmorras de la dictadura venezolana. Que si no es así, no hay ningún objeto ni ningún gesto que valga la pena para sentarse a negociar con criminales. También estaremos hoy revelando qué hay detrás de la comentada y rumoreada guerra entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que ha llegado al punto de ir dándole golpes y rebanando y rebanando y rebanando al que antes llamaban Número 2, Diosdado Cabello, y hoy día, si acaso es el Número 4 o el Número 5, pero que haya la posibilidad de un golpe. Bueno, ustedes véanlo en la entrevista, si se mueven, pierden.